Ayer, en la Plaza Central de Chillar, se realizó el acto oficial por el 103 aniversario de la fundación de la localidad, en el que se rindió homenaje a los habitantes pioneros. En representación del Intendente José Inza, presidió la ceremonia el Secretario de Gobierno, Federico Saldaño, acompañado por la Delegada Municipal, Lourdes Gaitán, y los funcionarios, Daniel Chiodi, Héctor Volpe, Sergio Spitale, Carlos Cairo, Matías Bello, Pablo Di Salvo, Laura Loisi, Lucio Rancés y Daniel Galicio. También estuvieron presentes en el acto concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, militares, religiosas, policiales, de instituciones escolares, sociales, deportivas y tradicionalistas de Chillar, vecinos del lugar, de la zona rural y de localidades vecinas. Formaron marco, además, a banderados y escoltas de los establecimientos educativos y docentes de las escuelas rurales de la zona. Se rindió homenaje a los pioneros de Chillar con una ofrenda floral que fue depositada ante el monumento que lo recuerda, ubicado en la Plaza General San Martín, por Saldaño, Gaitán y el presidente del Consejo Deliberante, José María Cordeviola, junto a las vecinas María Isabel Irós y Dora Colomer. Fueron entonadas las estrofas del himno nacional argentino y el párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Juan Carlos García Arena, rezó una oración en acción de gracias por el aniversario de la localidad. En la oportunidad, vecinos realizaron una caravana en apoyo a la autonomía de la localidad, que según manifestaron, no era en contra de nadie, sino del trabajo que realizan en el marco del proyecto que tiene media sanción legislativa de la senadora Fioravanti, referido a la creación de nuevos municipios. El objetivo de algunos chillarenses es poder elegir sus propias autoridades y manejar sus recursos, no teniendo la intención de cambiar de partido. El sábado 30 se realizará en Chillar la primera reunión de municipios para tratar este proyecto.